Hola amigos del Observatorio Uruguayo, hoy junto a Marta Jiménez, le haremos una entrevista a Nosotros de la Mela, integrante de la TUR, Asociación de Transplantados de Uruguay, en lo que fue el 14 de octubre, el Día Mundial de la Organización de Órganos Elegidos y Transplantes. Esta fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud, con el propósito de incentivar y conscientizar a todas las personas del mundo el querer ser donantes y así, salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que refiere a su salud física. Mi nombre es Paola Serrano y les invito a ver esta entrevista y agradecer a Jorge por venir. ¿Qué tal Jorge? Mucho gusto. Un placer estar contigo acá para el Observatorio Uruguayo de ITEC, junto a Marta. Vamos a estar conociéndote un poquito, y bueno, también que nos vayas contando tu historia de vida y también tu participación en la TUR, Asociación de Transplantados de Uruguay. Vámonos. Gracias a ustedes. Yo, Jorge, quiero darte la bienvenida. Ha sido un placer conocerte, ha sido un placer trabajar contigo. No te conocía de nombre, pero nunca habíamos podido conversar, y la verdad que ha sido un gusto. Realmente, sos una gran persona, y la verdad que para mí es un placer hoy poder realizar esta entrevista contigo. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, somos luchadores de la vida, buscando para las personas con discapacidad, las personas que tienen problemas de salud, dando todo de nosotros, y bueno, a veces es bien recibido, otras veces no es así. En la vida nos pone muchas piedras, pero nosotros somos guerreros de la vida, por tanto seguimos para adelante. Y ha sido un placer conocerte, y por eso hoy insistía que en el marco del día del trasplante, queríamos hacerte esta entrevista a ti. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Adelante, Jorge. Gracias a ustedes por esta oportunidad, a ti, Marta, por conocerte, y principalmente a todos los que luchamos por el bien de los pacientes, porque nosotros también los fuimos y los somos, y sabemos, al pasar por experiencias complicadas de la vida, que tenemos que estar unidos, y no importa lo que nos pasó, la cuestión es dar lo mejor de nosotros, para poder hacerle más fácil la vida a otras personas que lo transitan también. Mi historia, se las voy a contar medio resumida, pero bueno, en el año 1993, yo casado, 33 años, dos hijos chicos, 6 años y 4 años, mis hijos, se me detecta un linfoma no Hawking, en estadio 4, o sea que ya estaba en la etapa final, porque no hubo un diagnóstico previo, porque vino enmascarado en otras enfermedades, y ahí comienza mi batalla. Mi batalla, que no fue fácil a lo primero, porque de ser un hombre joven, trabajador, docente, deportista, verme limitado, ver mi vida, que se me terminaba, porque verdaderamente me vi morir, porque me estaba consumiendo y no sabían que tenía, ¿Qué síntomas tenías? Y los síntomas fueron enmascarados, porque nunca hice un ganglio externo, los linfomas por lo general hacen ganglios, que hacen en el cuello, en ingle, o en otro lugar del cuerpo donde son detectados. En mi caso no hice ningún ganglio externo, y se enmascaró con otras enfermedades, como la mononucleosis, como una hepatitis, y ahí empezó a pasar el tiempo, y haciendo tratamiento para esas enfermedades, que en definitiva no era. Entonces me fui consumiendo, porque el linfoma es muy agresivo, y en seis meses termina con la vida de una persona, si no se ataca a tiempo. Y yo ya llevaba cuatro meses y medio sin diagnóstico. Cuando se me diagnostica, debido a una insuficiencia cardíaca y otras cosas más, un médico se interesó, y yo le dije, me estoy muriendo, vean qué es lo que tengo, algo me pasa, y ustedes no dan con lo que yo tengo. Se interesaron, empezaron a estudiarlo, hicieron un Ateneo, se descubre a los pocos, después de una biopsia y una tomografía, de que era un linfoma en ojoqui, todos mis ganglios eran internos, tenían mediastino, aorta, vaso, páncreas, todos los lugares adentro estaban ocupados por ganglios, por adenomegalia, y había empezado a tomar la médula ósea, porque es la última etapa que cumple el linfoma en ojoqui. Toma todo el sistema de ganglios, más la médula, que es la que genera todo lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, la defensa del organismo, son generadas por la médula, y la médula dejó de funcionar, debido a que estaba generando solo células de cáncer. Bueno, ahí, un 17 de agosto del año 1993, el médico me da el diagnóstico, me habían dejado ir a mi casa, con una transfusión, y me dice que, bueno, que lo que tenía era eso, yo le había pedido la verdad, ante todo, siempre le digo a los médicos, cuando charlamos y eso, que tenemos los grupos de apoyo, que la verdad hay que decirla, a pesar de que duela, si el paciente la quiere celebrar, porque tenemos que saber con quién luchamos. Yo le dije, el 17 de agosto, le dije, bueno, hoy le sacamos la máscara a quien viene corriendo delante mío, para saber quién es y saber con quién tengo que luchar. Entonces me dijo, yo te voy a decir la verdad, porque vos me pediste la verdad. El linfoma está terminando, está en etapa terminal, está en estadio 4, no te quedan más de un mes y medio, dos meses de vida. Porque yo le había pedido saber la verdad, y yo le dije, quiero arreglar mis cosas antes de irme. Entonces, él me lo dijo, y bueno, yo lo único que sentí en ese momento, que se lo digo a todos los que apoyo, al grupo que tenemos de apoyo, que la fuerza está en uno. Y cuando uno no tiene la fuerza, hay que acudir a quienes nos apoyan para obtener esa energía que nos está faltando. Mi lucha comenzó, fueron tres años y medio de quimioterapia. Yo contaba como los presos, hacía la rayita, porque cada rayita que hacía, se acercaba a los dos meses, y yo pensaba, pasaré, seguiré contando, y seguí contando. Seguí contando, hasta que llegó, en el año 1996, luego de tres años y pico de quimioterapia, la opción del trasplante de médicos. Recién empezaban en el Uruguay los trasplantes de médicos. Estoy hablando hace 25 años atrás. El 15 de agosto de este año, yo cumplí 25 años. Porque a los trasplantados nos dicen que tenemos dos edades, la edad biológica y la edad trasplantada, que es el cero que nuevamente arranca, como en los automóviles, cuando le volvés a cero el kilometraje, bueno, esto igual, volvemos a cero, lo único que más viven, nos resetearon, y ahí empezó la nueva esperanza, el poder que la enfermedad no volviera, que me empecé a interesar de que, a ver qué grupos habían de trasplantes, o juntar a la gente que se hacía los trasplantes, para apoyar a otros que estuvieran, como me apoyaron a mí. ¿Yo precisé de ayuda? Sí, me preguntaba. Se te hizo un autotrasplante. Un autotrasplante. Ahí va. No recibió un órgano, un tejido, sino que fue de tu propio cuerpo que lo obtuviera. Sí, porque el hecho fue así, el doctor de Belis, en el británico, fue a quien fui a consultar, por mi hematólogo, que me dijo, hay una técnica nueva, yo te voy a mandar, tenés que elegir el lugar, me acuerdo que me dijo, para el trasplante, dijo, pero yo qué sé de trasplante, qué me decís, le digo, que yo tengo que elegir el lugar, si yo ni conozco lo que dice. Yo te iba a preguntar eso, ¿dónde te trasplantaste? En el hospital británico, por consejo del doctor, que le debo la vida, le debo la vida, que fue mi mato-oncólogo, el doctor Gigino, que ahora está jubilado, fue él el que me dijo, tenés que hacer esto, porque si no, tu enfermedad va a volver. El linfoma vuelve. Dice, estuviste tres años y medio de quimioterapia, y cada vez se hace más fuerte. Porque cuando dejamos de dar quimio, la enfermedad volvía. Y el trasplante, como que, o el autotrasplante, era la solución. El doctor Deberi, voy a consultarlo, con todo lo del médico que me había dicho, y el equipo médico que hasta ahora me atiende, el doctor Deberi falleció, pero me sigue atendiendo el equipo médico del doctor Musi, que quedó a cargo, fueron muy claros y me dijeron, mirá, para un trasplante no hay tiempo, vamos a aplicar esta técnica nueva, vas a hacer, dentro de los diez primeros que en Uruguay se hace, esta técnica de autotrasplante, si no da resultado, probamos con un trasplante de un dador, pero es mucho más complejo, porque yo solo tenía una hermana, y el trasplante 100% de compatibilidad, lo tenés con un hermano, o uno en un millón de personas, es compatible contigo. Es claro, sí, no es fácil eso de la compatibilidad, entonces la verdad que fue una excelente opción, de poder el autotrasplante, ¿eso en qué año fue? En el año 96, 1996, el 15 de agosto, 15 de agosto de 1996, me infunden la nueva médula, regenerada, mi misma médula, y estaba en que mi organismo la aceptara, porque también, en el momento que te hacen la infusión de la médula, tu organismo la puede rechazar, y se va por la orina, porque lo que te infunden es al torrente sanguíneo, entonces si lo rechazás, lo rechazás inmediatamente por la orina, que se puede dar. En mi caso no se dio, y a la semana comencé a tener ya los primeros síntomas de que la médula estaba volviendo a germinar, y bueno, ahí al mes salí de la burbuja, a los dos meses estaba dando clase nuevamente, y ahí me empecé a interesar de querer unir a los que nos pasaba lo mismo. Hice un encuentro en el año 1998, de todos los pacientes que habíamos sido trasplantados en el hospital británico, más todos los que habían sido trasplantados en los otros centros de trasplante. Hicimos tres encuentros, donde ya en el último encuentro invitamos a trasplantados de riñón, corazón, bueno, médula, páncreas, córnea, vinimos a este encuentro que se hizo en mi ciudad con el apoyo de toda mi gente, de toda la gente de acá de Santa Lucía, comercio, confitería, todo gratis para recibir 400 personas. Hasta la policía hizo traslado de personas desde los distintos lugares, departamentos que venían, porque yo trabajé en el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior apoyó esa iniciativa de querer unir a todos los que teníamos algo en común, que era un trasplante. Porque en ese momento no existía. No existía, estábamos todos separados. Claro. Todos los trasplantados teníamos grupos aparte. Claro. Ustedes, la idea era unirse para juntar fuerzas, para poder comunicar y llegar a más gente. Para hacer grupos de apoyo y para informar, ¿no? Claro. Informar cuál era la realidad que estaban pasando cada uno. Mirá, te cuento... Esa es la información. Exacto. Yo decía, ¿cómo accedo a la información? Bueno, dije, tengo que ir a la fuente, tengo que ir al Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que me habían dado el apoyo para poder hacer los otros eventos para ir uniendo gente. Entonces ahí me conectan con la Asociación de Enfermos Renales, que era una asociación que tenía mucha gente y que trasplantados renales hay muchos, son la mayoría en el Uruguay. Entonces ahí nace la unión de los otros órganos junto con AER y formamos lo que es la Asociación de Trasplantados del Uruguay, Pacientes en Diálisis y en Lista de Espera. Hoy por hoy ya cumplimos 21 años de fundada. Claro. ¿Y esta fundación tiene algún proyecto ahora para llevar adelante? No, fundación, no, asociación. Asociación, perdón. Si tenemos proyectos, tenemos cantidad de proyectos y consolidados. Solamente te doy algo de lo que hemos podido lograr. Se pudo lograr de que hubiera una ley de que fuéramos todos donantes. Esa ley se convocó por a través de la Asociación de Trasplantados del Uruguay ante los políticos. La ley de 18.968, del 2012. Sí. Esa ley también fue estratégica porque, ¿qué pasa? Acá hay que unirse los que verdaderamente hay. Había un problema que era, no habían suficientes donantes. La gente no se hacía donante. Entonces había que hacer lo contrario. Bueno, hacer campaña para que si vos no querés ser donante, decís, bueno, no, yo no quiero ser donante. Pero la ley cambia la jugada. Todos somos donantes. Que también se respeta la opción de los familiares, a pesar de que esté la ley. Pero la gente es más fácil que diga que sí en un momento así, y no antes, cuando se hacía en un hospital, cuando te entraban a operar, cuando iban a hacer un trámite, te decían, ¿quieres ser donante? Y vos no sabías ni lo que era ser donante. Entonces, la ley es algo de lo que la asociación pudo hacer. También tenemos proyectos, por ejemplo, con los niños en diálisis. El proyecto Niños con Garra Charrúa, si ustedes lo quieren ver en YouTube, está. Es un proyecto del año 2017, donde los niños que están con diálisis no podían ir a la escuela. No podían escolarizarse. Porque el niño con diálisis, hemodiálisis, tiene tres días que venir a Montevideo a hacerse su diálisis. Entonces, ¿cuándo van a ir? No se dificulta mucho. No puede ir a la escuela casi. Porque los que viajan, porque el centro de diálisis para niños solo está en Montevideo. No hay en el interior. Después de la diálisis, ¿cómo queda el chico? Porque muchas veces la diálisis queda que no... Yo lo digo porque estuve como enfermera muchos años en diálisis, haciendo diálisis, y los pacientes no siempre salen en las mismas condiciones que entran. Y muchas veces no están después en condiciones de poder ir a estudiar, a trabajar, es decir, eso lo vimos continuamente. Y, ¿sabés qué logramos? Que la ANEP hiciera una maestra dentro del centro de diálisis. Los niños tienen una maestra, un profesor de educación física, para física adaptada al sillón. ¡Qué bueno! No sabía eso. Que lo trajimos desde el Hospital Garrahan de Argentina. Sí, yo trabajé en el Garrahan. El proyecto ese viene del Garrahan, porque esos niños que hacen diálisis en el Garrahan tienen un deporte adaptado al sillón, para mantener su musculatura, los huesos. Entonces, un profesor de educación física es el que los tiene con distintas actividades, también para que se les sea más corto el tema de las cuatro horas de diálisis. Nosotros presentamos ese proyecto, pero vimos que la necesidad era otra. Que esos niños no podían ir a la escuela. Entonces, hablamos con la ANEP, llevamos el proyecto, le presentamos el problema, y le presentamos la solución. Poner una maestra permanente dentro del centro de diálisis. Que su escuela sea donde los niños se diálizan. Efectivamente, en el 2017, el 7 de noviembre, se inaugura el proyecto Niños con Garra Charrúa, que hoy por hoy, ya va a cumplir cuatro años, hay una maestra que es divina, divina, un profesor de educación física, y ahora se sumó una integrante de Atur, de la nueva directiva, que les va a dar meditación, yoga, y plástica. O sea, que esas cuatro horas van a estar completas. Sí, están todos entretenidos y están aprendiendo y realmente, y si la ANEP apoya, es decir, es curricular y es aceptado, ¿no? Qué bueno, excelente, felicitaciones por eso. La verdad que... Es curricular, la importancia para los niños es seguir... llevamos cuatro años y el cargo se permanece. Claro, la importancia que tiene para los niños poder ir siguiendo sus actividades, no interrumpir su educación, ¿no? Cómo pasó ahora con la pandemia. Yo quería preguntarte, ¿qué había pasado en época de COVID con todas las personas que estaban en esta situación? Fue que se cerraron todas las cirugías, varios hospitales, suspendieron varias cosas. No sé, el tema este, ¿qué sucedió? Y la gente que está en diálisis no se le podía suspender, porque dependen de la máquina, igual que los niños. O sea, tenían que asistir igualmente. Los trasplantes se vieron suspendidos, pero muy poco tiempo, muy poquito tiempo, porque hoy por hoy estamos en la misma cantidad de trasplantes que en otros años sin pandemia. Y cada año son más las posibilidades de trasplantes que hay. Y hay una cifra ¿de cuántas personas están esperando por un trasplante en Uruguay? ¿Usted maneja alguna cifra aproximada? Sí. Y en total, mirá, son como 1.200 personas que todavía están esperando trasplantes. Entre renales, cardíacos, páncreas, bueno, córnea no, porque ya es más fácil, pero también hay lista, espera, pero somos más o menos unos 1.300 personas que hay en lista. no quiere decir que todos puedan hoy estar aptos para un trasplante. Que estés en lista de espera, estás en el momento en condiciones de recibir un trasplante. Pero, a veces las condiciones no se dan porque no hay compatibilidad, porque no hay, la persona está enferma, tiene otro problema de salud, pero continúa la lista, o después se retoma en esa lista. Yo quería preguntarte porque hicieron un documental hace unos años sobre este tema como para concientizar a la gente y contar varias historias. Estaría bueno que en un par de minutitos nos contara de qué se trataba este documental. Que lo apoyó a TUR. Este documental lo promocionó a TUR. Fueron cinco casos reales cinco casos reales de lo que de las distintas ópticas que te da el esperar un trasplante. Te da la óptica del que espera y no llega, del que espera y desespera, y del que espera y llega. Entonces la historia se llama doce horas un minuto. esto es importantísimo que la gente lo sepa porque el que solo espera sabe lo que es esperar que alguien done para salvarle su vida y esta persona que fue el centro de ese de ese video, de esa publicación que hubo, estaba esperando un muchacho joven, estaba esperando un corazón y ya no había más manera de mantenerlo. Sabemos que muchos han muerto esperando y pensábamos que él podía ser otro más que falleciera sin ese órgano que le salvara la vida. y la historia se llama doce horas un minuto porque fue el tiempo que demoró entre el aviso de que estaba su corazón y que ese corazón latiera en el nuevo pecho de esta persona que hoy vive que estuvo presente en el 2017 en el congreso que hicimos fue un efecto sorpresa porque cuando se cierra el video se ilumina el movie en un lugar donde esa persona se para y baja. Y estaba él. Hasta hoy todavía me emociona el ver esa potencialidad que da la donación que permite que esa persona pueda seguir en esta tierra cuando otra la dejó por distintas causas pero tuvo la valentía de decir yo quiero que mi vida ayude la vida de otro. Y hoy en Uruguay somos muchos los que vivimos porque en mi caso que soy autotrasplante yo precisé de la donación de plaquetas de glóbulos blancos de células madres. Si no las hubiera habido yo no hubiera podido seguir en la vida como otros con la espera de un órgano sólido. Entonces es importante estar en el lugar del otro y ese video muestra verdaderamente lo doloroso que es la pérdida de alguien que esperó y no llegó que deja a sus familiares en esta tierra y que él luchó entonces son cinco casos diferentes con cinco ópticas totalmente diferentes pero con una esperanza de vida con una esperanza de vida. Qué lindo lo que nos contás porque por eso nosotros queríamos hablar de este tema y contar la implicancia lo que implica ser donante y crear conciencia también porque yo vi en una de las frases que ustedes han dicho que ponen como que dicen la vida vívela luego dónala como que sería esa sería la idea de continuarla también en otro ser humano quizás. Sí y principalmente ¿sabes qué? El niño hay muchos niños que están esperando y es muy difícil la donación en niños porque el padre nunca está preparado para perder un hijo y en esos momentos no le da como para poder pensar de que su hijo va a ser un donador porque pensarlo así es pensarlo que falleció y nadie quiere perderlo entonces esa es una de las campañas que también tenemos de concientizar porque nadie está libre de que le pasen las cosas y que en un momento tan duro pueda haber creado conciencia de que su hijo puede ayudar la vida de otro niño como se han perdido muchas vidas porque han estado esperando tenemos el caso de Erika Erika sobrevivió y está bárbara gracias a la donación de un niño de los padres por donar el corazón de su niño y niños así hay montones que viven pero todavía hacen falta más niños de que sigan tengan esa oportunidad cuando otro no la tiene porque hubieron causas que determinaron de que su vida terminaba ahí entonces creo que es muy importante en crear conciencia Atur es uno de los cometidos que tiene es crear la conciencia demostrando verdaderamente que la vida hay que vivirla y luego donarla porque nosotros ya la vivimos entonces el ya vivirla es el plus que nos dio de haber tenido las experiencias y hay que volcarlas a otro para que tengan las mismas oportunidades bueno no queda más que agradecerte todo esto que nos has dicho y bueno también lo vamos a empezar a difundir en todas nuestras redes sociales en la revista y en páginas web para que llegue la mayor cantidad de gente posible y bueno agradecerte te quería comentar algo en lo que estamos ahora trabajando también que esto es nuevo y es innovador vos podés decir que una asociación de pacientes trasplantados y en lista espera o como le llames solo trabaja para el tema de sus pacientes y su dolencia ahora ATUR tiene lo que se llama un observatorio oncológico porque nos preocupa el tema de la incidencia del cáncer en los pacientes inmunodeprimidos y ahora tenemos un congreso con la sociedad de nefrología donde vamos a tratar este tema y el año que viene los invitamos van a estar invitados para el simposio oncológico que va a ser promulgado por ATUR porque tenemos que también trabajar y luchar en el tema del cáncer muchos pacientes pasamos por este tema y los pacientes inmunodeprimidos están expuestos entonces ATUR hoy por hoy crea tiene lo que se llama un observatorio oncológico bien ¿y cuándo son este congreso? ¿cuándo es el congreso? me dijiste que es próximo el congreso es el 28 tenemos la sesión nuestra de octubre en el Radisson bien así le damos difusión también cómo no ahí le dejé paso a otros amigos que también saben muy bien desempeñarse en este tema van a hablar tres temas diferentes y uno de ellos es el tema oncológico que es un paciente renal que pasó por un tema de cáncer por el tema de inmunosupresores y es un muy buen testimonio y con él y otros más estamos trabajando en el tema oncológico desde Atur bueno muy bien muchísimas gracias bueno Marta nos despedimos ya de Jorge muchas gracias Jorge este el el observatorio uruguayo de DITEC está a las órdenes de ustedes cuando necesiten difundir nosotros estamos este presente así que este tenganlo en cuenta que cuentan con nosotros todas las veces que necesiten muchísimas gracias por esta entrevista ha sido sumamente enriquecedora y gracias este gracias por estar Jorge muy amable muchas gracias Jorge una ley de estoy bien y cuenten con nosotros porque en esto la unión hace la fuerza no hay otra es cierto es cierto sí 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 muchas gracias Jorge hasta pronto gracias a ustedes abrazo otro para vos gracias otro para vos chau chau Gracias por ver el video.